Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz De esa paz Señor que tú solo puedes dar De esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz De esa paz Señor que tú solo puedes dar De esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz De esa paz Señor que tú solo puedes dar De esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad 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 Quiero dar amor, quiero dar fraternidad